Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo The Five Nights at Freddy's, Sister Location Noche número 5 No, no hay más que añadir Vale, em... Vale, pues muy... Sí, claro, lo que tú digas Claro que sí Mantequillas exóticas ¿Qué dices? Estamos locos ¿Qué ha dicho? Uy Ah, bueno, cuidado que se abrirá esto ahora Efectivamente, cuando salen las cintas ahí atrás Bueno, vamos a ver, eh, a qué nos enfrentamos hoy No, no va nada Qué miedo, qué miedo Hola Ok, ahora sí Pues vale, pa'lante ¿Algo que añadir, chavalín? Está muy callado, eh, no me gusta Puedo correr Voy a correr Hay que arriesgarse un poco, señores Hola Let's check on Ballora And make sure she's on her stage Hostia, mirad eso Great Now let's check on Funtime Foxy Great, dice Great It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium Your task today will involve more maintenance work Circus Baby had a rough day and is in need of repair You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium As always, please proceed with caution Vale Tenemos que ir por aquí De acuerdo Hostia No se ve nada Ah, vale, coño Aquí tenía que usar la linterna Hostia, cuidado Hostia, el suelo Qué guapo, ¿no? No se ve nada, ¿no? O sea, como que no hay nadie Sospechoso, ¿eh? Ay, qué susto La puerta Ya Hay un botón ahí ¿Qué? Vale Vale, eeeh... ¿Me escuchas? Estoy pretendiendo ¿Recuerdas como dije que podía pretend? Las cámaras están viendo Tengo que ser cuidada de no mover Algo mal ha sucedido Algo mal ha sucedido Algo mal siempre ha sucedido No quiero que suceda No quiero que suceda de nuevo No hay algo malo Dentro de mí Estoy rompido No puedo ser fijada No puedo ser tomada Algo mal ha sucedido Algo mal ha sucedido Pero no va a resolver Lo que me pasa Lo que es malo Lo que es malo Es siempre Lo que es behind Lo que es malo Lo que es malo ¿Me ayudas? ¿Qué bonito? Valora no volverá a su escena Valora no volverá a su cuerpo ¿Te debes ser cuidadoso? ¿Te debes ser caliente? ¿Te debes escuchar mi voz? ¿Hay un botón en mi nariz? ¿Te debes encontrarlo? ¿Te debes preso? Ah, mira aquí Hostia, que camuflado está, ¿no? Madre mía, chaval Un teclado numérico parece eso Ya Ya ¿Perdón? Pero, pero tío Me he dado al four Juego, ¿qué inventas? Oye, ¿qué ha pasado ahí, tío? Espero no tener que empezar Desde atrás del todo No, no, voy a ir rápido Es que no entiendo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Dos 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 Tres Tres Seven FIVE Seis Tres 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 No lo entiendo, tío Pues nada Morimos porque le da la gana al juego Vete a la mierda Una hat Debería haber abierto Tres Lo que llevo aquí, tío De verdad Me ha costado una mierda esto, ¿eh? Uf, ¿qué? Ahora Tres 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 De acuerdo De acuerdo Es este, ¿no? Esto me enviará a la habitación de la cocina. Tienes que seguir mis instrucciones en el auditorio de Funtime. Valora te va a seguir. Ella te va a intentar atravesar. Te ayudaré a evitarla. Ella no te va a seguir dentro de la cocina. Ella está miedo. Vuelve ahora. Vuelve. 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 Y a la izquierda. No lo sé, yo aquí... Estoy moviendo el ratón a la izquierda y voy con la W. Vuelve. Vuelve. ¿Qué? Vuelve. 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 Vale, pa'lante Quieto Hola He is here to help Ballora He is not here to hurt us Ballora He is here to help us Go forward again Ballora is behind you She is afraid of the scooping room She will not follow you Muy bien Pues ya está, ¿no? Correcto ¿Ahora qué? Warning, you've entered a highly dangerous area You have entered from maintenance hatch 1B Reserved for cleaning and repair of the scooper Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel Hostia, mirad esto, eh Todos los animatrónicos Partidos Despedazados Funtime Foxy has already been here today Funtime Freddy has already been here today Ballora has already been here today Circus Baby has already been here today I've been out before But they always put me back They always put us back inside There's nowhere for us to hide here There is nowhere to go When we look like this But if we look like you Then we could hide If we look like you Then we would have somewhere to go The scooper only hurts for a moment Tia Se ha ido Era un... Otro animatrónico ¿Qué? No ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Qué es esto ahora? ¿Esto era así? Don't tell daddy that I'm here I wanted to watch a show too I don't know why he won't let me come see you You're wonderful ¿Dónde van los demás niños? ¿Dónde van los demás niños? Hostia, esos ojos No me han gustado, señores Vale, parece que Hostia, creo que es la primera vez Que aparecen créditos En un juego de Five Nights Bueno, yo los voy a dejar ahí Y cuando terminen Pues me despido No sé si aparecerá algo más Pero aún quedan cosas por hacer En este juego, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar Que por cierto Abajo a la izquierda pone Real Ending No los... No se le viene Pero ahí lo pone Bueno, he tenido que darle al reinicio Porque si no Nos salíamos de la pantalla de The End Pero bueno Tenemos la primera estrella No está mal Y se han desbloqueado ya los extras De momento Pues vamos a ver Que se ha desbloqueado No mucho, supongo Los animatrónicos Sí, porque los otros Ah, también puedo ya Mirar todo esto Hostia, qué guapo Bueno, esto ya lo veremos En el último vídeo De momento Así se queda, señores Y hay que hacer algo más En el siguiente vídeo Ya veremos qué hacemos De momento no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima